Después de visitar más de 140 países del mundo, Jaros Smirnov llegó a Yucatán para iniciar un proyecto que motive a las personas a crear, romper sus rutinas y vivir nuevas experiencias. Y lo primero que vamos a resolver es esto, a dar chance a los jóvenes de todo el país que tienen alguna habilidad en física, matemática, arte, deporte o lo que sea. Tener un espacio, tener una casa donde puedan desarrollar sus talentos. Y yo quiero que sea en Yucatán. ¿Por qué Yucatán? Su misión en Yucatán es impulsar a jóvenes con metas a largo plazo, que deseen emprender profesionalmente sin tener miedo, por lo cual quiere construir un centro nacional para jóvenes con talento. Mi intención es hacer un centro educativo grande. Ahorita estamos en el proceso de buscar algún terreno en donación, porque la educación allá va a estar organizada en una manera poquito diferente. El plan académico va a estar mucho menos años. Si quieren trabajar en tema de agricultura, producción de miel, también van a tener su terreno donde hacer todos los experimentos necesarios para desarrollar nuevos tipos de las abejas, nuevos tipos de los cultivos, nuevos tipos de fertilizantes. Mencionó que Yucatán tiene gran potencial nacional y mundial, debido a que cuenta con una sociedad pacífica y con ganas de salir adelante. Y siempre lo vi mucha potencia en esta tierra y en la gente. Yo estoy aquí no tanto ni por la playa ni por los cenotes, que también amo. Yo estoy aquí por la gente, porque yo tengo amigos yucatecos y lo vi mucha potencia en ellos. Y lo vi mucha potencia y yo lo veo que ellos, ustedes tienen fuerza. Tienen fuerza de desarrollar y que serán realmente los dueños de aquí. Con imágenes de Rodrigo León, Alejandra Pérez, Tele Yucatán, Teinfor.